aquí llegaríamos otra vez a el punto donde vamos a salir vamos a acabar vamos a ir a la izquierda por los dos lados de frente y luego giramos y aquí entramos a la derecha y aquí entre dos líneas vamos a hacer una parada una parada se hace en marcha entre dos líneas despacito y te metes a la derecha despacito y entre dos líneas el coche marcha alante despacito, despacito, despacito un pelín más vale 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 punto motofeno de mano y aquí acabaríamos vale, quita la llave de contacto vale, ahora imagínate que le tienes que arrancar puede pasar que el coche mira, cuando quita la llave que el anterior el coche se haya quedado bloqueado como ahora el volante lo ves vale, como se desbloquea tienes que mover el volante así a la vez que darse la llave para adelante tú mueves el volante para arriba y para abajo y volante para arriba y para abajo no, escucha no para ti para arriba y para abajo ¿correcto? así, lo ves y se desbloquea ¿correcto? venga marcha atrás quitamos el freno de mano y como vemos vamos a echar atrás mira para atrás y vamos para atrás venga va lindo frena venga y ahí no nos queda otra que girar a la izquierda si o si o si o no si o si izquierda venga ahora pararemos ahí en el stop y aquí hay tres opciones vamos de frente a la derecha o a la izquierda ¿no? si vamos a ir a la izquierda ahora te venden todo venga y a girar a la izquierda igual de frente y luego giro ¿vale? haciendo una L energía todo bien ahí vamos No, no, no Aquí nos pone 30, ¿verdad? Pues a 30, venga ¿Y podemos poner tercera? Si, ¿no? Escuche siempre la marcha más larga que se pueda Venga, vale, llegaremos ahí a la glorieta Que vamos a llegar Y vamos a coger la primera salida Venga, antes de llegar Ya sabes que siempre la marcha Perfecto Venga Por el exterior Primera salida Si viniera alguien de frente Eso también es otro de la glorieta, ¿vale? Tendríamos que parar Vale Venga, perfecto Primera Y vamos Ahora seguiremos de frente hasta la siguiente glorieta Y en la glorieta vamos a coger la tercera salida Vamos a ir en dirección Figueras ¿Vale? Hasta que yo te diga Asegúrate bien que se puede entrar Perfecto Venga ¿Cuál has dicho? Dirección Figueras Tercera salida Ok Figueras Bañolas Bueno, ya que se puede ir a 50 Pues a 50 Y pendiente siempre Cada vez que pasamos un semáforo ¿Vale? Que no se cierre Ya sabes que si se pone amarillo fijo Si te da tiempo a parar Se para Pero si no te da tiempo a parar No es fallo ¿Vale? Ok Quitamos el intermitente Si esta es el carril ya Ahí Eso es en una avenida como esta Si tenemos que adelantar a un ciclista Como hay dos carriles para nuestro sentido Los cambiamos completamente Venga Y sin molestarle Volvemos Sin pisar línea Continua Ahora cuando lleguemos allí a la ruleta Seguiremos dirección Figueras Ok Hay que haber un cartel que lo pone Figueras Si Baja Como siempre A segunda Podemos entrar Si Claramente Venga Acelera Ahí Perfecto O cincuenta En tercera Otra vez Y ahora la siguiente Glorieta También seguiremos dirección Figueras Que va a ser de frente También ¿Vale? Ok Que va a ser de frente ¿Vale? Una zilla ¿Todo bien, Jordi? Sí Venga, levanta suave siempre Un poquito más suave, ¿vale? Ok No como si te picara ahí una gallina en el pie, ¿sabes? Que lo sueltas tú, despacito, con cariño Cuando lo sueltes Venga, dirección Figueras Perfecto Y aquí nos pone otra señal de 50, ¿no? Pues venga, 50 Eso es Adaptamos siempre la velocidad, la vía y el tráfico, ¿vale? Sí Y ahora vamos a coger dirección Palamós ¿Lo ves ahí en el cartel, Palamós? Nos pone que está a la izquierda, ¿no? Ahí vendrá otro carril O sea, otra señalización, ¿ves? Palamós a la izquierda, pues independiente Y te metes al carril Correcto Y seguimos por aquí Y ahora vas a ver en el suelo Que aparece una ¿Ves? Un stop O sea, hay que parar O no es tu primera Si hubiera alguien aquí en el stop Que haya que a la izquierda o tuya Sí ¿Vale? Tú tendrías prioridad sobre él, ¿vale? Porque sale por la izquierda Así que Tú coges Y si no viene nadie De frente Te vas Independiente ¿Qué has puesto? Bien Y ahí tenemos otro cedal Paso en el suelo, ¿no? Mira bien Independiente ¿Podemos? Sí Perfecto Esta subidita Nos vamos a caer En segunda ¿Vale? Porque vas a ver que arriba Hay una incorporación Que es muy pequeñita Y como es muy pequeñita Cuanto más corras, peor Entonces Una vez que la vayamos a encarar A partir de la señal Que vas a ver ahí adelante Dejamos los pedales Tú pones tu pie encima del freno Sin frenar Y vamos a ver si frenamos O aceleramos ¿Vale? El pego izquierdo Independiente izquierdo Tú suelta los pedales ahora Déjate llevar aquí dos o tres segundos Y mira bien por el retrovisor ¿Podemos? Sí, ¿no? Pues a tope Pisa a fondo Pisa a fondo el acelerador A fondo Así Venga Marcha Volvemos a pisar a fondo Coger velocidad ¿Cuánto haces? Venga Marcha otra vez Ahí Perfecto Quitamos el independiente Claro Y aquí se puede a 90 Porque estamos fuera de poblado ¿No? Sí Pues 90 Venga Aproximadamente Y acuérdate que si se puede Podemos poner quinta Tipo en 80 ¿No? Levanta un poquito Ahí Y tú no miras a los coches que vienen ¿Vale? Tú mira tu carril Porque si no te vas del carril Tú mira Enfoca con los ojos a tu carril Como cuando vas de frente nada más Mira Y aquí podemos poner quinta, ¿no? Venga Está recta Eso es tercera Quinta es para mí Viene para adelante Venga Ahora sí Y aquí vamos Dirección Celra ¿Vale? Ok Es que ya no te molesta, ¿no? Sol Ahí tenemos un 70 ¿No? Y luego tenemos un cartel de entrada por lado Y cincuenta, ¿no? O hay cincuenta Venga Baja una marcha Perfecto Seguiremos de frente hasta la gloreta Y en la gloreta vamos a coger la primera salida ¿Vale? Ok Y aquí vamos a la gloreta Antes de llegar Sabes que la marcha Venga Levanta suave Venga ¿Podemos entrar? Sí Primera salida Perfecto Tenemos aquí un 50, ¿no? ¿Vale? ¡Vale! Vamos a ver Vamos a ver ¿Vale? 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 Vamos a ver ¿Vale? Siempre vigilando el espacio que dejamos a la derecha No te pases cerca de pivotes, ni de coches, ni de nada Eso es Siempre de reojillo vas mirando aquí al espejo derecho Que lo controles, ¿vale? Venga, continuamos Y aquí vamos a girar más para adelante, a la derecha, dirección donde pone Barrivel ¿Lo veis que pone aquí? Sí, Barrivel Venga Frena y baja segunda, baja la marcha Que esto es un giro bastante cerradito Venga, gira todo rápido Perfecto Y ves que hay una señal que pone que tenemos nosotros preferencia en el túnel, ¿no? Sí Pues despacito Ya sabes que la gente se salta las preferencias por el forrete Así que si alguien se mete aquí a algún suicida, pues tú le dejas Pero si no, ya sabes que tienes tu prioridad Venga Y aquí vigila bien el espacio lateral La separación lateral, ¿vale? Si tienes que pisar el otro carril, le pisas Pones el independiente y le pisas, ¿vale? Que eso es mejor que te arrimes aquí a los coches ¿Vale? Ok ¿Ves? Se parte Venga, y aquí en la intersección vamos a ir a la derecha Venga, ¿vemos bien ahí? ¿A defendernos? ¿Sí? No Vale Pues cuando se pueda, mira, se va para allá, ¿no? Vámonos Perfecto Volveremos a girar a la derecha Y ahora seguiremos allí de frente ¿Ves la señal que pone allí en el puente, ese pequeñito? Bueno, prioridad, pide andando, ¿no? Sí Pues ya sabes que si viniera en peatones tendrías que parar Así que despacito, despacito Nos metemos en él Así, despacito Perfecto Y ahí en la intersección vamos a ir a la izquierda Ok Ya sabes que siempre sin recortar Hacemos una L ¿Ves? No como ha hecho el de delante que ha recortado Un poquito más para adelante y luego giras Aquí Gira todo bien Perfecto Cuidado con la apariencia lateral siempre Ahí Tú cuando tengamos los coches aquí a la derecha ¿Vale? Vayamos a pasar cerca de ellos Tú de reojo miras aquí ¿Vale? El espejo este que no controles Que no te acerques La separación lateral es un fallo grave en el examen ¿Vale? Por cinco fallos leves Ok O sea que es muy importante No arrimarse Ni a coches Ni a bordillos Por supuesto A personas y a ciclistas La distancia lateral es hasta eliminatorio ¿Vale? De personas y de ciclistas Siempre que borra el aire todavía más Ahora aquí en la glorieta vamos a coger la segunda salida No Venga Venga Te metete Y ahora seguiré por el frente Y ahora seguiré por el frente Y ahora seguiré por el frente Y a partir de ahí está la señal de salida del poblado ¿No? Venga Pues acelera otra vez Antes tenemos un 80 ¿No? Sí Muy bien Un 80 Y ahora alguna vez Venga Venga Y ahora Ir Venga 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 Y ahora ¿No? Seguiremos de frente por aquí, por la carretera que vamos, ¿vale? Y saldremos por la próxima salida cuando venga la salida, ¿vale? Girona-Norto, Candurá. Venga. Acelera que pone un 80 ahí. Señalamos. Perfecto. Dejamos de acelerar y sales por el principio de la salida. Y una vez que hemos salido, si tienes que fregar un poquito, vos frenas. Eso es. Y bajas una marcha. Perfecto. Quitamos de mi gente. Perfecto. Perfecto. Aquí entramos, aquí por un lado, 50, que ya vamos al 50. Todo bien. Y aquí más para adelante. Saldremos de poblado. Bueno, se acelera otra vez, que hay una señal de 70, ¿no? Sí, ¿no es? Pues venga. Ah, acelera. Correcto. A ver, se deta otra vez. Y viene una señal de dudas peligrosas, ¿no? Y 50 recomendadas, ¿no? Sí, pues 50 recomendadas. Baja un poquito de velocidad y una marcha. Venga, tercera. Correcto. Y una vez que pasamos las curvas, peligrosas peligrosas o vuelves a acelerar. Perfecto. Sube 70 otra vez. Perfecto. Y ojo con esta curva, que esta curva se cierra un poquito más de lo normal, ¿vale? Y no está señalada ni nada. Así que no corre, ¿vale? Bajas un poquito la velocidad. Ahí. Y tú, coge volante. Ahí. Y ahora aquí vamos a seguir de frente. Así que tenemos que quedarnos en el carril izquierdo, ¿lo ves? De mi frente. Venga. Si te dijeran que vamos a ir a la derecha, pues hay que ir a la derecha, ¿vale? ¿Correcto? Venga. Ahí tenemos un resalto. Y un resalto lo hacemos en segunda, acuérdate. Venga, que la glorieta así. Perfecto. Levanta el braguen. Venga. 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 Ahora ya adelante Después de las señales de 30 de velocidad Ahí vamos a girar a la derecha Por donde va a girar el coche A ver, vale Desvídate al señor Ahí Ahora ahí seguiremos de frente Ahí, ¿Vemos bien por otro lado? No, pues un pelín Siempre lo mínimo imprescindible ahí De la primera a la segunda parada siempre ¿Vale? Detención ¿Vale? Vamos De la primera a la segunda detención Siempre lo mínimo imprescindible, ¿vale? Sin invadir un cruce de vías Y ahí adelante la señal Y los pone, ¿qué? Obligatorio, ¿no? Sí Intermitente Y te detienes aquí en tu carril Sin ir para la izquierda Que si no te metes en el sentido contrario Te paras, perfecto Aquí vamos bien, ¿no? Sí Pues venga, primera y nos vamos Y a lo largo de esta calle Si encontramos algún sitio a la derecha Vamos a estacionar, ¿vale? Si encontramos algún sitio Y si no, continuaremos, ¿vale? Un sitio donde tuvieras que entrar el coche bien Aquí podría No, ¿ahí dónde vas a aparcar? No Porque esto es Tienes que tener un coche como referencia ¿Vale? O sea, si me decían en el examen Que no hay ningún coche Pues nada, tú Si no hay ningún coche como referencia Te van a decir lo mismo que te estoy diciendo yo Pues continuamos hasta que haya Mira, aquí tienes un hueco Intermitente Venga Venga Tenemos un coche detrás, ¿no? Sí Cuando tenemos un coche detrás, ¿qué tenéis que hacer? Buscarlo ahí, ¿no? El coche entero y un poquito de bordillo En el espejo izquierdo, ¿no? Tienes que ver el coche entero y un poquito de bordillo Ahí lo tienes ¿Vale? Paramos Y ahora las rodas Rectas Hasta que toque esa bordillo, ¿no? Despacito Despacito Muy bien Y una vez que me vas a tocar el bordillo Correcto Vamos un poquito para adelante Girando todo el volante Al sitio donde vamos a estacionar Valiendo Y ahora al contrario y para atrás El volante todo al contrario y para atrás Y en este caso, como tenemos poco hueco también Vigila el espacio trasero que no tenemos al coche detrás Como tienes el páspilo este ¿Vale? Lo ves mirando despacito Tú todo lo que se pueda Un pelín más Ahí lo máximo ¿Vale? ¿Correcto? Y nos falta un pelín para adelante ¿No? Ahí Pelín para adelante Correcto Perfectísimo Pondríamos las ruedas rectas Punto muerto Cerro de mano Y hasta aquí sería un examen ¿Correcto? Vale ¿Vale? Pues venga Vamos a continuar Y ahora como si tú al desmontaras ¿Vale? Y empezarás en el coche Quita el contacto Abajo Abajo, abajo La llave al otro lado Ahí, correcto ¿Vale? Ahora imagínate que te montas ¿Vale? Imagínate que está el volante ¿Ves? Me voy a bloquear otra vez Venga Vale Correcto Pisa el embragón al fondo y el freno Ya arrancas Y para seguir siempre Lo primero Si se puede Eso es Marcha atrás Con las ruedas rectas Todo lo que se pueda Para que tengamos lo máximo Despacio para salir A ver si salimos Un poquito más Ahí está Lo máximo Perfecto Gira todo al máximo Primera Y salimos súper despacito ¿Vale? Sin soltar el embrague Levantas un pelín el embrague Y vuelves a pisarle Venga Perfecto Perfecto Pues venga Continuamos Caballero Y aquí vamos a girar A la izquierda Mira las líneas de abajo ¿Ves? Sin pisarlas Ahí Gira todo Rápido Perfecto 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 Muy despacito Mira bien a los dos lados Y si no viene nadie Nos piramos Dale caña Aquí vamos a ir A la derecha Te vas a meter aquí Por la paralela A la principal ¿Vale? Mira bien por allí ¿Podemos? Sí Venga Aquí a la derecha Y ojito Con esta calle ¿Vale? Quédate con ella Que aquí todos los cruces Muy despacito En primera ¿Vale? Porque pueden venir los coches Por cualquier sitio Muy despacito ¿Vale? Mirando a todos los lados Más mosqueado Con pavo No he hecho buena ¿Vale? Mira bien Sin acelerar Sin acelerar Hasta que no tengas claro Que no viene nadie Mira bien a los dos lados ¿Vale? Ahora sí Perfecto Así de despacito Todos los cruces ¿Vale? Venga marcha En aquel lógicamente Como es un stop Hay que parar sí o sí Pero igual Una vez que te pares Vas a tener que detenerte dos veces Tú mirándolo a los dos lados Dos o tres veces ¿Vale? Muy rápido Te paras aquí en tu línea ¿Ves? No se ve por los cubos Primera Avanza un poquito Mirando a la izquierda Porque puede venir alguno A toda leche por ahí Y te vuelves a parar aquí Vuelves a parar Hacemos la segunda parada Y ahora De tensión Venga Una, dos y tres Venga Correcto Y aquí Este cruce otra vez Primera otra vez Y súper despacito ¿Vale? Levantas el embrague Mira todos los sitios ¿Ves? No viene nadie ¿No? Pues venga Aprovecha y pírate Correcto Correcto Aquí ya en este último cruce Solamente te van a venir Por la derecha Si vienen así Es que mira Igualmente Mira a la derecha A la derecha ¿Dónde tienes tú de derecha? ¿Vale? No viene nadie Pues te paras en el stop Venga Te paras completamente Venga Pon marcha ¿Ves ahí bien o no? No, no Un poquito más adelante Te puedes hacer detener Aquí Te puedes hacer detener Perfecto Y ahora Dale caña ¿Valemos no? Sí Venga Venga Entramos en la glorieta Vamos a coger la primera salida Y este carril de la derecha Ni pisarle Pero vigírale Que hay veces que te putean por aquí Mira aquí ¿Ves? ¿Podemos entrar? Venga Al exterior Aquí a la derecha Independiente Correcto Venga Ahí pone Ahí atrás en ese gráfico Lo ponía a 40 Pues venga 40 Venga 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 ahora cuando lleguemos allí a la gloreta vamos a coger dirección centro ciudad y aquí vas a ver que ahora de un carril se hace dos nosotros siempre vamos al derecho en cuanto podamos pero mirando y señalizando que por aquí por la derecha puede venir alguna bici justo cuando te vas a cambiar primera tú mira antes de cambiar de desempeño y el centro ciudad en la tercera salida podemos entrar y vigila siempre tu espejo izquierdo que no te la lío por ahí la segunda fay 스 fay perfecto, ahora cuando podamos señor Jordi, vamos a hacer un cambio de sentido, a ver dónde se puede hacer aquí un cambio de sentido cambio de sentido de la marcha fíjate en la línea de abajo para no pisarla ¿vale? cuando te disfraces ¿veis? de momento ahí podemos girar a la izquierda, ¿no? venga, vuelve a mirar y cámbiate venga, correcto y aquí como vamos a girar frene, baja segunda, venga despacito y ahora vas a incorporarte aquí y vas a ver que hay dos carriles si vamos a hacer un cambio de sentido nos quedamos en el izquierdo, ¿correcto? si fuésemos a hacer un cambio de dirección, tú hubieses quedado en el derecho ¿vale? depende de lo que te digas, cambio de sentido en este izquierdo, cambio de dirección en el carril derecho y ahora aquí, fíjate bien en las líneas de abajo, que la gente se salta a la continua, mira lo que va a hacer ese vas a ver que se pasa a la continua mira la línea de abajo ves que es continua, no podemos salir tú aquí pegando a tu borde izquierdo ¿ves? y a partir de aquí, que hay discontinua es intermitente, mira bien, se puede, ¿no? sí vale, pues seguimos por este carril porque vamos a volver a hacer otro cambio de sentido ok si te dijeran que hay de frente pues te cambia de carril, ¿vale? lo importante, si te tienes que desplazar es mirar las líneas de abajo a ver si son continuas o discontinuas ¿vale? sí, vale venga, sigo por aquí ¿ves? aquí tampoco te podrías incorporar a partir de aquí sí mirando y señalizando intermitente ¿ves que vienen coches? sí espérate después, mira, te deja te está dejando no, después de blanco, ¿vale? 1, 2, 3 ¿qué va a pasar? ahora perfecto vale, vamos a girar aquí a la derecha me pone aquí la P de parking intermitente igual vale, despacito mira aquí que puede ir en una bici no hay ninguna, ¿verdad? y giramos todo rápido perfecto allí nos obligan, ¿no? sí intermitente y el store lo hacemos siempre después del paso de peatones ¿ves? que tienes línea paramos una vez y aquí normalmente tenemos que hacer una segunda parada porque ahí no se ve bien, ¿no? un pelín lo mínimo imprescindible un pelín solo y te vuelves a parar venga gira todo bien y salimos mirando por si acaso ahí en la siguiente sección vamos a ir a la derecha y esta se hace en primera porque esta es de libre aquí no tenemos ninguna visibilidad en primera importantísimo que esta como te la pases en segunda te pueden eliminar perfectamente y ve girando a la derecha a la vez que mires a la izquierda ¿podemos, no? a verlos perfecto y aquí en la siguiente intersección también cuando podamos vamos a ir a la izquierda y aquí he tenido algún caso que le han dicho vamos a ir a la izquierda y ¡vum! se mete en el sentido contrario ¿vale? porque directamente se ha cambiado el carril izquierdo ¿no? si lo giramos desde nuestro carril ¿vale? y aquí hacemos más o menos una L nos vamos a ir hacia el cartel más o menos publicitario que está ahí enfrente y luego allí más o menos giramos ¿vale? tú como si fueras a cartel ese de publicitario y aquí más o menos un, dos, tres giramos perfecto muy bien venga y después del siguiente semáforo ahí giraremos a la derecha caballero primero señalizamos y luego reducimos levanté el red ahí venga perfecto giraremos a la derecha despacito venga y ahora ahí nos obligan ¿no? a la izquierda ¿no? pues intermítete lo primero y luego todo lo demás luego reducimos primero señalamos y luego si tienes que frenar reducir lo que quiera pero primero siempre señalamos mira bien si no viene nadie aceleras y te empinas y nos obligan ¿no? otra vez ¿no? pues intermitente lo primero te para perfectamente muy bien venga y marcha correcto venga ahora ahí seguiremos seguiremos de frente y este igual en primera que aquí no tenemos eso es tercero lo que has puesto vos primera eso se ha embalado mucho correcto ¿vale? despacito 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 ahí como no viene nadie vámonos venga o paramos o paramos que viene nadie venga perfecto venga dale castaña ojo también estos pasos de peatón en marcha aquí no tenemos licidad ni nada aquí tenemos nuestras prioridades que te voy a decir que ojo en los pasos de peatones donde no se ve ¿vale? si hay peatones o no ahí bajamos la velocidad como por ejemplo aquel último que tenemos una furgoneta a la izquierda ¿veis? ahí no vemos hay peatones o no pues tú baja velocidad no hace falta que te pares pero pasalo despacito por si en el último momento lo ves que te dé tiempo a parar ¿vale? el peatón y aquí a la derecha iremos venga giraremos a la derecha aquí otra vez tenemos un cedal paso ven mirando por tu izquierda y este tiene visibilidad ¿no? si lo ves en segunda lo podemos hacer ahora vamos a girar a la izquierda despacito si viene un coche de frente ya sabes que tiene siempre prioridad para el segundo primera y abro ahora giraremos otra vez a la izquierda cuando podamos y este giro igual fíjate como está todo pintado lo primero es señalizar y luego todo lo que tengas que hacer ven las líneas del suelo sabes que no se pueden pisar perfecto gira rápido ahí y ahí ven las señales correcto paramos perfecto y nos vamos y ahora aquí a lo largo de esta calle también vamos a volver a estacionar ¿vale? mira aquí detrás si tienes uno grande y otro pequeño para elegir pues te quedas aquí en el grande intermitente ¿correcto? en el examen igual perfecto venga pero no hay coche detrás claro pues es lo que te digo que eso es de igual si no te van a pedir que haya un coche detrás lo que te van a pedir es que tengas un coche de referencia aquí a la derecha ¿vale? ¿correcto? entonces eso es giramos todo a la hora de estacionar así en línea lo que varía es que si no hay coche detrás vamos a ir marcha atrás hasta que el espejo retrovisor este llegue donde acaba el coche ¿vale? si tenemos coche detrás vamos marcha atrás hasta que tú por tu espejo allí veas el coche entero un poquito gordillo es lo único diferente un poquito más ahí lo tenemos ¿no? si perfecto y ahora aquí eso es ruedas rectas hasta que tocamos el gordillo despacito sobre todo lo último para que toques pero no te subas un pelín más perfecto y ahora un poquito para adelante y un poquito para atrás eso es giramos todo el volante donde vamos a estacionar a otro lugar ahí un poquito para adelante para que si no se despega mucho el volante solo un poquito para adelante y ahora el contrario y para atrás perfecto ahí lo tenemos ¿correcto? ponemos las ruedas rectas venga punto muerto freno de mano y este es estacionar ¿vale? salimos y para salir siempre si se puede lo primero marcha atrás venga marcha atrás ¿vale? que cuanto menos te compliques la vida mejor así está perfecto claro lo que tú veas que salga el coche de sobra ¿vale? vamos venga perfecto perfecto allí vamos al fondo vamos a girar a la izquierda y ojo con ese cruce también que vas a ver que no tenemos prácticamente ninguna visibilidad ¿vale? vale se podría ir a la derecha o a la izquierda vamos a girar a la izquierda pero ojito en primera súper despacito y de frente y luego giramos ¿vale? pero mira bien a los dos lados que por aquí pueden venir los coches muy rápido porque quedan los dos lados ¿vale? venga perfecto venga aquí aceleras y marcha y ahora aquí en este sitio giraremos a la derecha venga ¿Vamos bien Jordi? ¿Qué? ¿Que vamos bien? sí venga aquí vamos a coger dirección Girona centro-ciudad ¿vale? vale vale correcto vigilando siempre el espejo izquierdo de la gorrieta perfecto este semáforo de los que lo tocan se cierran vigila por si se pone fijo ¿vale? y te da tiempo a calar aquí ahora cogeremos la cuarta salida ok venga cuenta la piel eso es eso es y cuarto dirección Francia fíjera muy bien la cuarta salida y descarga Siempre cuando tengamos que frenar Cuanto menos se note que frenas Mejor, súper suave Perfecto El lunes quedaremos ahí A las 9 y 45 Donde siempre quedamos Y ya sabes que con una mascarilla Y con el DNI El examen es con mascarilla Sí De momento Y examinar de dos en dos Uno lo saca de allí de la zona De esa arriba Y conducirá aproximadamente 25 minutos Que es el examen Y donde acabe ese Os cambiáis Se monta el siguiente Y ese está a 25 minutos Y acaba en esa ría ¿Vale? O sea entre las dos personas Si todo va bien Pues calcula como una hora Cada dos personas Cada dos personas ¿Y cuantos seremos? En total me parece que Soy 7 en total Tú serás o el tercero o el cuarto ¿Vale? Vale O sea que en teoría en dos horas ya Unas mas Más Más Tú calcula media hora Más o menos por cada uno Si soy 7 Si soy No bueno digo Pero se podrá marchar Sí, sí Tú una vez que termines Tú calcula Ahora Si cogemos la tercera salida Dirección Francia Figueras Tú calcula Que si empezamos Que empezaremos Sobre las once y media Sobre las doce y media Hora es terminada Y te puedes ir Independiente ¿Vale? Tú una vez que Una vez que termináis los dos El examen ¿Vale? Pues el examinador o examinadora Que nos toque Pues dirá Venga Espérate un segundo Normalmente os lo dice De uno en uno ¿Vale? Y os comenta como ha ido el examen Y te va a comentar Te va a decir Los fallos que has tenido Si ha ido todo bien Pues te dirá Pues general todo bien Pero te dirá normalmente Pues ojo a esto No sé qué Tienes que ir más despacio Cuida por los semáforos Depende de donde hayas metido la pata No te va a decir Si el fallo es Leve Grave O eliminatorio ¿Vale? Él no te va a decir Él o ella No te va a decir Si has aprobado o suspendido Solamente eso Te va a decir Los resultados Mañana en internet Porque los resultados Nos publican Al día siguiente En la página de VGT ¿Bien? Solamente te va a comentar eso Los fallos que has tenido Y bueno ya está ¿Vale? Ok Luego de ahí Ya puedes deducir tú Lógicamente Que hombre Si te dicen Cuidado con los semáforos rojos Que te has pasado uno Pues ya sabes que ¿Vale? No hace falta que te diga ¿Entiendes? Pero depende Un intermitente por ejemplo Si es un fallo leve Si te queda el coche calado Pues es un fallo leve Te has equivocado un poco Con la marcha Pues es un fallo leve Si hay un margen Se pueden tener nueve fallos leves Pero si tenéis ya uno grave Que por ejemplo Una distancia lateral Es decir Si te pega mucho con el coche A otro O a un bordillo Eso es un fallo grave Pues eso son cinco fallos leves ¿Vale? Como tengas un fallo grave Como máximo puedes tener Cuatro leves más ¿Vale? Por encima de eso Estamos fuera Aquí vamos a hacer Un cambio de sentido De la marcha Vale Levanta el brague Que ya has pisado Ahí Venga Aquí a la derecha Correcto Saldremos por esta salida De la derecha Otra vez Giramos a la derecha Y ahora cuando giremos Vete despacio Que te vas a volver A estacionar así en batería ¿Vale? Donde haya un hueco Y en cuanto que veas el hueco Lo primero intermitente ¿Vale? Lo primero señalar Al lado del rojo este ¿No? Podemos Este ya sabes Que tienes casi Que pasarle Con nuestro coche Completamente Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí Aproximadamente Vete atrás Giramos todo Donde vas a estacionar Y poco a poco Vamos para atrás Tu vigila aquí Con la cabeza Con el espejo Retrovisor Que no tenemos El rojo ¿Vale? ¿Vale? Si metes el culo Del coche Lo que se pueda Si hay un coche Lo que te he dicho antes Pues tendría que parar Imagínate un coche Pues meterle un poquito más Ahí aproximadamente ¿Ves? ¿Vale? Paramos un segundo Ahora Aquí hasta Cuando haya metido Un poco el culo Del coche Como ahora ¿Vale? Ahora gira todo al contrario Y primera Y vamos a poner el coche recto Eso Y ahora que vas para adelante Mira este espejo Para Que tú controles bien El hueco que debajamos Al coche rojo este ¿Vale? ¿Vale? Ahí lo tenemos ¿Vale? Correcto Y ahora las rectas Para atrás Ya estamos metidos Y sobre todo Lo último Lo último Súper espacito Para que toques al bordeo Para no te subas ¿Vale? Seguimos 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 Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Despacito Último Perfecto Punto muerto Cero de mano Y aquí acabaremos el segundo examen ¿Vale? Perfecto Bueno pues otro día más y mejor Venga Hasta luego Lucas No te subas